Ya incluso salió del interrogatorio el ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, del interrogatorio que se le hacía en la Procuraduría General de la República en relación al caso de la empresa brasileña Odebrecht. Vamos a conectar ya con Rentería Montero, él está en directo con nosotros, adelante Rentería. Gracias Catherine, te informo que concluyó el interrogatorio al que fue sometido el ex ministro de obras públicas en esta Procuraduría de la República. Por más de cinco horas el Procurador de la República, Jean Rodríguez, y la Procuradora Anticorrupción entrevistaron a Víctor Díaz Rúa. El interrogatorio giró en torno a los contratos que el ex funcionario adjudicó a la empresa Odebrecht en su gestión por INAPA y obras públicas. Se recuerda que Víctor Díaz Rúa fue uno de los funcionarios durante la pasada administración del expresidente Leonel Fernández que otorgó, que rubricó, que firmó más contratos con la empresa, con la multinacional Odebrecht, que ascendieron a más de mil millones de dólares. A su salida del interrogatorio el ex funcionario dijo que los contratos firmados con Odebrecht pues cumplieron con el debido proceso y que no se violó la ley de contratación. También precisaba o más bien rechazaba que fuera perseguido, que se sintiera perseguido por las actuales autoridades del Ministerio Público. Mediante esto, o más bien mediante una breve comunicación que despachara el Ministerio Público o más bien la Procuraduría de la República, precisaba que a medida que avanzaran las investigaciones pues se irían requiriendo a las personas que fueran necesarias. También precisaba por igual que el único interés o más bien la prioridad que tenía por el momento del Ministerio Público era recabar las informaciones veraz que permitieran fortalecer, identificar las responsabilidades penales de los implicados en el caso. Es toda la información que tengo por el momento. Bueno, muchísimas gracias, Rentería. Veremos próximamente quiénes serán los otros funcionarios o ex funcionarios que la Procuraduría General de la República cite definitivamente para dar declaración, para ser interrogados sobre este escandaloso caso de la empresa brasileña Odebrecht y los sobornos que habría entregado acá en la República Dominicana.